¡Hola! Bienvenidos al universo del Dock Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Senseya cobran vida. El día de hoy traemos un nuevo unboxing para el canal. Esta vez traemos a Thanatos MyCloth X-Metal de la marca china MST en su versión deluxe. Por aquí tenemos la figura de Thanatos, la más barata del mercado de la empresa MST en su versión deluxe. El día de hoy vamos a realizar un análisis completo de la figura. Además haremos una comparación con el Thanatos SS Model de Shine Time y al final te daré mi opinión cuál de los dos es mejor. Entonces empecemos. Esta vez MST se pasó de lanza porque es como que ha cogido cualquier caja que vio por ahí y la empaquetó. Nos vienen dos cajas de cartón así completamente sin nada. Ni siquiera tiene un código de barras, nada. No tiene ningún distintivo. Es una caja de cartón simple pero sí es gruesa para proteger la armadura que viene adentro. Pero si tú las tienes ahí de armón o nada no vas a saber qué tienes aquí adentro. En la primera caja nos vienen unas alas de plástico súper grandes. Ya las vamos a abrir y a ver qué tal. Tengo la curiosidad porque he visto, he escuchado muchas reseñas que estas alas de MST son muy flojas. Así que ya lo vamos a ver más adelante. En la siguiente caja es donde viene toda la armadura. Se siente bastante pesada. Muy pesado es esta figura de aquí. Así que vamos a abrir inmediatamente. Y aquí tenemos, como podemos ver, nos vienen bastantes piezas en esta caja. Nos vienen dos cuerpos. Un cuerpo X-Metal que se siente bastante pesado y un cuerpo de plástico X-Normal. Nos viene la túnica para armarlo con la forma casual. Nos trae dos juegos con bolsitas del arpa, los cubre puños, la máscara. Nos vienen dos bolsitas con manos intercambiables. Dos bolsitas con rostros. Dos bolsitas con cabellos. Nos viene una bolsa con las hombreras, la pechera y también partes de la pechera que es de plástico. Nos trae otra bolsa con la parte del faldón. Estas son de plástico. Y nos trae a la pandorita bebé. Y por último nos trae el blister donde está completamente la armadura de metal. Está bien organizado. El blister está cuidado. Protege bien la armadura. Y vamos a ver cuál es la calidad de esta figura de MST. Cabe recalcar que el Thanatos de la marca MST en la versión Castleware con la túnica ya hice un review. Se los dejaré por aquí. Si estás interesado en verlo es muy interesante. Donde te explico algunos detalles a tener en cuenta. Algunos tips a la hora de adquirir esta figura. Cualquiera de las dos. El de Chaintain o el de MST. Así que te invito a que lo veas. Y ya nos pusimos nuestros respectivos guantes para cuidar la armadura. Y aprovecho para agradecer a nuestro amigo el odontólogo Ronald Plaza. Que nos permitió traer esta figura el día de hoy en este unboxing de Thanatos de MST. Así que un saludo y agradecimiento muy especial para ti. Y bien empezamos a detallar una a una de las piezas con la hombrera. Como podemos notar tiene una pintura no de excelente calidad. Si podemos notar déjame enfocar muy bien. Aquí en la parte del medio se nota una línea que divide. Que ensamblan las dos piezas. Y eso hace que no se vea tan agradable. La pintura es diferente al de Chaintain. La coloración es un poquito diferente. Por aquí te la voy a mostrar. Este es de MST. Y por acá te muestro el de Chaintain. Como podemos notar la pintura. La calidad es muy diferente. Como podemos ver el de Chaintain es un poquito más oscuro. Y el de MST es más claro. Un azulito más claro. Los detalles del Chaintain son superiores en esta ocasión a los de MST. Aprovechando la hombrera también te podemos notar que la parte que va. Estos alerones que son de plásticos en el MST. Son un azulado también más claro. Este plástico es más brilloso. Aunque sí se ve bonito. Me gusta más el de MST. El de Chaintain también está excelente. Pero es más oscuro. En lo que es la pechera está muy simpático. Se siente una pintura no excelente calidad. No te voy a mentir. Es una calidad media. Aquí vamos a ver las bisagras. Las bisagras también. Están buenas las bisagras. Tenemos los cubrebíceps. Están muy bonitos. Pero sí se pueden notar las líneas de los ensambles en la pintura. Y por aquí tenemos los antebrazos. Los antebrazos están bien detallados. No hay nada que acotar. Están muy parecidos a los de Chaintain. Por aquí tenemos las muleras. Lo mismo. No hay nada que llame la atención. No hay fallas en la pintura. Se notan las divisiones. Por acá tenemos las espinilleras. Las espinilleras también no se ven de excelente calidad la pintura. Trae sus fallitas. Por ahí como unas pequeñas burbujas. Por aquí también como podemos ver. Se ve un poco desgastada la pintura. Esta figura no es de las mejores. Vamos a revisar la otra. Para ver si que trae estas mismas fallas. Esta sí trae. Esta sí está bien. Estamos muy bien con las... Con la espinillera del lado izquierdo. Vamos a detallar los pies. Los pies también no se ven de excelente calidad. Podemos ver estas burbujas por aquí. Por esta parte. Ya. Vamos a ver las bisagras. La punta del pie. Si no es mucho. No quiero forzarle más. Solo hasta ahí. Porque esto es mejor que esté duro. Porque es una figura que no vamos a manipularla mucho. No vamos a ponerla mucho en rodillas. O en cunclillas. Poses un poquito más dinámicas. Porque las alas. Las faldón. No va a permitir hacer muchas poses. Así que. Es necesario que los pies estén bien rígidos. Asimismo como las articulaciones del tobillo. Están perfectos. Pero no es recomendable manipularlo mucho. Porque se te puede aflojar. Y esto es. Mejor que estén rígidos. Para que soporte todo el peso de la armadura. Pasamos a detallar lo que es el faldón. Estas partecitas son de plástico. Solo la parte de aquí. El medio. Del cinturón. Del faldón. Es de metal. El resto todo es de plástico. Tiene un bonito color. Los colores de plástico. Son mejores que las de metal. Pero igual. No es tan excelente calidad. Como podemos notar. Nos viene. Nos viene. Marcado. De que lado es. Lado izquierdo. Y derecho. Derecho de la figura. Izquierdo de la figura. Asimismo. Estas piecitas. También vienen marcadas. Para que tú lo vayas poniendo correctamente. Al lado que viene. Y no lo pongas mal. Como podemos notar. Aquí también nos trae. Una gran falla. Que es donde se. De donde se ensambla. El arbolito. Ese de plástico. Cuando lo despegan. Horroroso. Que siempre nos quedan estas redadas. Pero esta vez. Se ven. Fatal. Se ven horrible. Si te das cuenta. Pero igual. Esto va a ir hacia adentro. Pero parece que si se va a notar. Porque se ve completamente blanco. Acá tenemos la del otro lado. R3. Va a venir. En la parte de atrás. Como que me dice. Viene. Este es. R1. Viene la R2. Y luego la R3. Que es la de acá. Aquí podemos ver también. Esa tremenda falla. De donde. De ensamblan. Las piezas de plástico. Tenemos estas dos piezas del faldón. Estas si son completamente negras. Son de plástico. Y esta partecita de aquí arriba. Es de metal del faldón. Aquí tenemos otra pieza de plástico. Que estaba. En la pechera. Este es el cuello. Está muy bonito. Si está bonita. Esta parte de plástico. Está bien pintada. Como podemos ver. La gema azul. Y los detalles. Están simpáticos. Estamos muy bien. En esta. Aquí también. Aquí podemos ver. Otra redada. De donde viene encogido. Con los plásticos. O fatal. Como había fijado. Y aquí lo vemos. En pantalla. Qué mal. MST. Realmente. Con esta figura. Está quedando. Te viendo. Muchísimo. Aquí tenemos. Otra pieza de plástico. Que es. La tiara. A simple vista. La tiara. La podemos ver. Que está simpática. Se ven. Los detalles. Pero. Al ponerla. Al lado. En comparación. La de Shine Time. Podemos notar. Bastante. Diferencia. La calidad. Del MST. Que tenemos. Aquí en la izquierda. Se ve. Muy. Por abajo. Y Shine Time. Se ve. Muy. Miren. Esta. Ala. De la parte izquierda. De su pantalla. Con la de. MST. Los detalles. Son abismales. Asimismo. Como. Los detalles. De la máscara. Esta es más chiquita. Y esta es más grandecita. Y se nota muchísimo. La diferencia. Miren. Esos. Detalles. De los alerones. Del Shine Time. O el SS Model. Y. Miren. Nada más. Este de acá. Se nota. Muchísima. La diferencia. La calidad. Continuamos. Con el cuerpo. Esto sí. Es. De agradecer. El cuerpo. Se siente. De muy buena calidad. Estos cuerpos. Ex metal. De MST. Sí. Son muy buenos. Como podemos ver. Se esleva. La parte del torso. Para poder encajar. Lo que es. El cubre abdomen. Vamos a ver. Lo que son. Las articulaciones. Las articulaciones. Del hombro. Empezamos. A esta altura. Es lo máximo. Que se eleva. El hombro. Podemos hacer. Tiro en 360 grados. Hacia arriba. También puede girar. El bíceps. Completamente. 360. La articulación. Del codo. Está un poco. Rígido. Está muy. Muy duro. Bastante duro. Hay que hacer. Mucha fuerza. Y da miedo. Que se vaya. A romper. En verdad. Esto está. Muy escalofriante. Mira. Como se pelan. Por lo ajustado. Que está. Esta articulación. Está durísimo. Vamos. Está súper dura. Esta articulación. Del codo. Vamos a intentar. Con el lado de acá. Este de aquí. Está un poquito. Más fluida. Miren. En codo. Doble punto de articulación. Para nuestras poses. Dinámicas. La articulación. De mariposa. De. Los hombros. También. Tienen. Una muy buena movilidad. La articulación. Del tórax. Hacia adelante. La articulación. Del tórax. Hacia atrás. Eso es lo máximo. La articulación. De cintura. Muy buen rango. La articulación. Del. Split. Es muy pronunciado. Y rígido. Aunque. No. Va a servir de mucho. Como les digo. Esta figura. No va a ser posada. En poses. Exageradas. Pero. El cuerpo. Es de buena calidad. Vamos a seguir revisando. Doble punto de articulación. En las rodillas. Es. Súper duro. Que vamos. A dejarlos. Ahí. No más. Como podemos. Notar. Nos ha venido. Esa parte. De metal. Oxidado. Por eso. Es lo que le da. Mucha rigidez. A esta figura. Y eso. No. Es bueno. En resumen. Cuerpo. Ex metal. Mediana calidad. Con sus fallas. Que le hemos encontrado. Ahorita. Al manipularlo. Y por aquí tenemos. Que nos trae. Seis. Rostros. Un rostro. Con los ojos cerrados. Un rostro neutro. O una pequeña. Sonrisa. Y este. Un rostro neutro. Un poquito más serio. Un rostro neutro. Con una sonrisa. Hacia un lado. Un rostro con expresión de enojo. Con los dientes ceñidos. Y un rostro de acción. Con la boca abierta. Y en una comparación. Con rostros del Shantan. Derecha Shantan. Izquierda MST. Tenemos el rostro. Con los ojos cerrados. En esta parte. Si están los dos. Bien detallados. Los dos están muy bonitos. El de Shantan. Es un poquito más redondo. Y más ancho. Es más carón. Y el MST. Es un poquito más delgado. Más fino. Los dos están muy bien detallados. Como podemos notar. Aunque se siente. De mejor calidad. El. SS Model. El rostro serio. El rostro neutro. Vemos más expresivo. El de SS Model. Aquí te muestro. A la izquierda. MST. Derecha. SS Model. O Shine Time. Para que puedas. Verlos más de cerca. O notamos. La tonalidad de piel. Del SS Model. Es un poquito más. Más blanca. Más clara. Más pálido. Y el de MST. Es un poquito más bronceado. Vamos a hacer. Un paneo más de cerca. Para que puedas. Notar. La calidad de los rostros. Pasamos a detallar los cabellos. En los cabellos. Podemos. Ver. Que. Si tiene un bonito cabello. Se siente un plástico. Bueno. El detalle. De los cabellos. También es tan bonito. Como podemos ver. Las ondulaciones. Están bien. Las puntas. Están bien. Hay redadas. Pero no demasiado. Miren. Por aquí. Se ve. Claramente. Una redada. Podemos notar. Ahí. Si vieron. Ya. La coloración. Es un gris. Un gris clarito. Miren. Esta es la melena de atrás. Está muy bonita. Se siente un plástico. Bueno. Si. También están detalladas. Por la parte. De aquí. Atrás. Esta. Esta de aquí. No trae. Redadas. Esta melena. Vamos a comparar. Con el SS model. Miren. En calidad. Del cabello. Si. Es mejor. M. S. T. Se ven más bonitos. La coloración. Todos los detalles. Este. Aquí se ve. Un cabello. Muy feo. Como podemos ver. Del lado. Está. Más detallado. Es. MST. Comparación. De la melena. Miren. También. Es más bonito. El MST. Y. Los cabellos. Que son para poner con la tierra. Yo ya los tengo puesto. Porque es más fácil. Colocar así. Nuestra figura. Lo mismo. Es mejor. El de MST. Pero. En lo que es la tierra. Como ya habíamos mencionado. En la máscara. Este de Shine Time. Es una puta belleza. Hermoso. Esto es. Una vergüenza. Esta figura también nos trae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pares de manos. Unas manos. Con las palmas. Un poquito extendidas. Unas manos. Como de acción. Unas manos. En garra. Un par de puños. Y un par de manos. Como para coger el arpa. Estas manos. No es que. Digamos que estén bien. Ni tampoco estén mal. Pero no se ven. Esas típicas manos. Con dedos de salchicha. La pintura. Hay algunas que. Están manchadas. Como podemos ver en este dedo. Acá no se puede ver. Están pasables. Si son. Adecuadas. Para hacer nuestras poses. Ya te voy a mostrar. Como se ven al lado de las de. Shine Time. Aquí tenemos. Al lado de Shine Time. Como podemos ver. La de Shine Time. Realmente. Como ya lo detallé. En un video. Anterior. De Thanatos. De ese model. Las manos. Son el punto. Más flaco. Porque son muy feas. Y podemos ver. Como se le pintan. Las manos. Están. Una toleración. Azulada. Como que tuviera una cianosis. Como que le faltara el oxígeno. Están moradas. En comparación. A las de MST. Que están más bonitas. Aquí vemos. La otra comparativa. De MST. Y SS model. Como les mencioné. Estas manos. Son horribles. Parecen dedos de salchicha. No están nada bien detallados. Y las de MST. Que sí están bonitas. Están simpáticas. Están bien detalladas. Que hasta se le puede notar. El dedo con uña. Y el dedo gordo. Esta de aquí. Es una porquería. Vea. Esta está muy bien. MST. Muy buenas manos. Y nos trae también esta arpa. Que está bien bonita. La vista está simpática. Es de plástico. Están detallados. Pero sí traen su falla. Si la tienes sola. En la figura. No se va a notar nada raro. Pero si ya la comparamos. Con la de SS model. Se ve la diferencia. Esta está más bonita. El color. Está muy lindo. Está más pulido. Las cuerdas están bien. Miren. Esta de aquí no tiene. Redadas. Ni fallas. Esta de aquí sí se notan. Como que unas pequeñas. Imperfecciones. También se ve una gran imperfección. En esta parte de aquí. Como podemos ver. Estas dos rayitas. La de acá. No trae nada. En el detalle. De la cara del dragón. Está. Mucho mejor. SS model. Bien. Por último. Vamos a detallar. Las alas. Son unas alas enormes. Pero. Realmente. Lo que decían. Es cierto. Las alas son. Muy. Flojas. Son súper flojas. Mira. Mira. No se quedan. Está. Fatal. Está fatal. Esto. Está flojísimo. No se va. A quedar. Para nada. Se sienten. Muy malas. Unas. Unas alas. Muy frágiles. También nos traen. Esas redadas. Fatales. Aquí. De donde están. Donde estuvo. Agarrado. Al plástico. No solo aquí. Por acá. Esto. Está. Horrible. Estas alas. Están. Miren. Miren. Estas fallas. Y esto. No es que solo sea con mi pieza. Porque se nota que. Así vienen. Estas figuras. Porque aquí es donde están agarradas. Del molde de plástico. O se ven. Horribles. Horribles. Les puedo decir. En esta armadura de MST. Las alas. Son. Bien. Peas. Lo que es la pintura. También tiene un defecto. Terrible. Ahí se ve. El reflejo. Si podemos ver. Una. Una. Pintura. De muy mala calidad. Tenemos. Señores. En MST. MST. Esta figura. No. Está. Nada buena. Nada buena. Ya vamos a ver en el armado final. Para ver. Cómo se mira. Vamos a dejar un ratito por aquí. Para que veas las alas. Para que veas las alas de SS Model. Esto es una completa locura. Esto es una maravilla. Mira. No se mueve nada. Está rígido. Vamos a enfocarlo bien. Estamos muy bien. La pintura. Todo. No trae redadas. Es una puta maravilla que nos hizo SS Model. Miren por detrás. Miren la comparación. No hay comparativa alguna. No hay comparativa. No hay. Teniéndola a la mano. Aquí no podemos notar muy bien. Porque no me da la cámara. Pero mira. Mira esto. Esta es la de MST. Es una coloración negra. Un poquito más oscura. Un morado más oscuro. Y esta es un poquito más clara. Pero la pintura. La material del plástico es superior. Mil veces superior a todo. Todo es superior en las alas. Mal. MST. Muy mal. Y por último tenemos a nuestro Thanatos con la túnica. Es en lo que viene en la versión de luz. Yo la tengo armada porque ya hice el video anteriormente. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a seguir con el armado. Pasemos al armado. Vamos. Pasemos al armado. Pasemos al armado. Pasemos al armado. Mira aquí ya vamos casi terminando. Casi finalizando el montaje. Falta ponerle las alas. Y lo que es en la cabeza. Mira como se ve. A la vista se ve muy bonito. Muy simpático. Pero hay que hablar ciertas cositas más adelante. Vean nada más. Ya tenemos aquí a nuestro Thanatos. My Clock X-Metal de la marca china MST. Como podemos ver a simple vista. Se mira bonito. Se ve bien. Se ve simpático. Mira. Mira nada más. Ahí lo tenemos. Pero es un pero bien grande. Mira. Se sale esto con facilidad. Esta figura es como un mírame. y no me toques. Todo se siente aguadito. Como que se te va a quebrar. Como que todo se mueve. Parecen esos carros viejos que todo le suenan. Así es esta figura. Muy mal. Muy mal. ¿Qué te puedo decir? Me he sacado la Batimadre armándola. Y venimos a las conclusiones finales ya de esta figura. Y bien. Ya tenemos aquí a nuestra figura de MST completamente montada. Y vamos a hacer una comparativa con el Thanatos de SS modelo. de Shine Time. A simple vista las dos se ven espectaculares. La de MST se ve muy bien. Los colores se ven hermosos. Todas las tonalidades se ven preciosas. Así de lejos puedes tener una figura muy bonita. Sin que la toques. Sin que la manipules mucho. Pero hay unas consideraciones muy especiales a tener en cuenta. Primero vamos a hablar unas diferencias. A primera vista se ve que el MST es un poquito más alto. O más grande que el de SS model. Por lo que tiene las características de MST. Que los cuellos suelen ser un poquito largos. Este del cuello como van a notar está un poquito más corto. Y este más largo. Otra diferencia que se puede notar a simple vista. Es la diferencia en la tiara. En la máscara. La de SS model. El no está muy arriba. Prácticamente se cubre toda la boca. No se puede apreciar todo el rostro. Es muy pequeño. Si ven no se puede apreciar los detalles del rostro. El de Shine Time. Aunque tampoco que es bastante grande. Sí se puede notar más las facciones del rostro de Thanatos. Y también en el diseño es muy bonito el pintado. Todo es mejor el de Shine Time. También otra diferencia que se nota clarito. Es los cabellos. El cabello de Shine Time es malo. Y el de MST es regular. Las alas también. Las alas del SS model o Shine Time es preciosa. Los detalles, el color, la pintura. Todo. La calidad que es muy buena. Y el de MST es muy mala. Tiene fallas en la pintura. Tiene muchas redadas. Las hombreras también. Tienen diferentes tonalidades. Esta es un poco más azulada. Y esta es más oscura. Esta es como especie de sotana. Esta parte que viene aquí desde los hombros. Es más azul. Esta aquí más clara. Y esta es más oscura. Las manos son malas las de Shine Time. Las manos de MST son buenas. En el faldón. El faldón de este MST es un dolor de cabeza para poder armar. Es muy difícil. Y me tardé muchísimo. En el de acá no tuve mayor problema. Es perfecto. Vamos a hacer un paneo más cerca. Para mostrarle. Aquí este es el rostro del MST. Como les digo. Le cubre completamente la boca. La máscara. Y en el de Shine Time se ve muy bonito. Ya de cerca podemos ver las diferencias. Que es muy bonito el de Shine Time. Y el de MST tiene peor calidad. Estas partes de aquí son muy aguaditas. Estos se te ponen flojas rápidamente. Todo es flojo. Las alas. Acá en cambio es de mejor calidad. El tacto es muy bueno. Se siente la calidad. Los pies, armadura, todo. El de MST nos queda debiendo muchísimo, muchísimo. Y ya nos está cogiendo la tarde. He pasado todo el día en la revisión de esta figura. Para analizar a detalle. La hora pico también se está viniendo. Podemos escuchar los carros pasar al fondo. Y bueno. Ya vamos con nuestras consideraciones finales. Hemos hablado muchísimo. Pero vale la pena para que tú puedas sacar tus conclusiones a la hora de adquirir tu figura de Thanatos. Y este video te va a servir muchísimo. Y bueno. Ya para ir concluyendo este video. Te puedo decir en resumen que te ahorres un poquito más. Y adquieras el Thanatos Micro X-Metal de la marca de SS Model de Shine Time. Porque es mil veces mejor que el de MST. Aunque cuesta un poquito más. Vas a tener una figura de muy buena calidad. Y que no te vas a arrepentir. Porque esta de seguro. Teniéndola en tus manos. Vas a tener. Te va a quedar debiendo. Y mucho. Créeme lo que yo tengo las dos. Y me queda debiendo mucho. En calidad. En precio es la más barata. Pero no representa. Esta es mucho mejor. Precio un poquito más elevado. Pero llevas garantizado. Una calidad de figura muy buena. Poner en la balanza. Que es lo que queremos para nuestra figura. Calidad o precio. En este caso. Yo elijo. O prefiero. Pagar un poquito más. Pero tener una figura. De mayor calidad. Que nos va a durar. Y vamos a estar satisfechos. Bien. Quiero agradecer nuevamente. A nuestro amigo. El odontólogo. Ronald Plaza. En Guayaquil. Visiten su clínica. Él hace unos diseños. Sonrisas espectacular. Aparte que vas a poder ver. Toda la colección. Que lo tiene en su consultorio. Esta figura va para ti. Lamento mucho decirte. Que no es de las mejores. Pero la vas a tener en mi modo objeto. Y se te va a ver genial. Junto a tu figura de Bandai. Así que yo con eso me despido. En otro video más. Que traemos aquí el canal. Espero que te haya servido muchísimo. A la hora de decidir cuál de las dos vas a comprar. Y de mi parte es hasta pronto. Eso sí. Dale un gran like. Porque tenemos una gran revisión. Gracias al odontólogo Ronald Plaza. Quiero darle un aplauso nuevamente. Que ha aportado muchísimo el canal. Y eso es todo. Bueno. Déjame tus comentarios. Cómo te parece la figura. Si tienes la MST. Qué piensas de ella. Si tienes la de SS Model. También déjame en los comentarios. Que me gustaría leerte. Y responderé todo y cada uno de ellos. Conmigo hasta la próxima. Yo soy el Doc Zodiac. Y nos vemos en el próximo video. Del mundo de los MyClockX. Chao. Cuídate. Cuídate. Cuídate.